Jacqueline Faría, candidata a la Asamblea Nacional por Caracas, denunció que actores políticos de oposición pretendan vender a la patria en defensa de sus propios intereses. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Faría responsabilizó a la oposición de todos los males que actualmente vive el país. Hizo un llamado a sus seguidores a votar este 6 de diciembre para garantizar una Asamblea Nacional digna, consciente y comprometida con la nación. Venden a esta patria y creen que esta es la misma patria o la no patria que ellos tenían. Ahorita tenemos patria. Nuestro pueblo sabe que todo lo malo que le está pasando es culpa de la derecha y que todo lo que tiene hoy es gracias a Chávez, es culpa a Chávez y que todo lo que le falta por lograr solo lo conseguirá con la revolución bolivariana. Juan Carlos Alemán, diputado y candidato a la reelección por ese mismo circuito, se mostró satisfecho por la estructura organizativa instalada para esas parroquias. informó que aspiran lograr 180.000 votos durante la contienda electoral. La suma de 180.000 conciencias, de 180.000 hombres y mujeres que saben lo que está en riesgo, que saben han vivido de cerca los beneficios de la revolución. Los candidatos al circuito 5 por el distrito capital indicaron que continuarán visitando estas zonas que conforman este circuito para contrarrestar, lo que a su juicio responde a un plan desestabilizador que busca implementar la oposición ante las elecciones de este 6 de diciembre. Desde la parroquia Antímano, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.